Ya, ya. Bueno, pasamos al título quinto, que regula los principios de la política educacional, cultural y científica. Esto también es una cuestión que distingue al texto constitucional cubano. No encontraremos ningún texto en que los principios de una política de la educación, de la cultura y de la ciencia aparezcan regulados en una constitución. Eso obedece a que la ciencia, la cultura y la educación son pilares en los que se sostiene nuestro sistema. Y por eso están realzados y adquieren un valor superior en los marcos de una constitución. Ahí se incluyen los valores éticos, cívicos y revolucionarios de las nuevas generaciones que hay que realzar a la voz del Estado en la protección de la identidad cultural, la conservación del patrimonio, la riqueza artística e histórica de la Nación, que también aparecen los fines del Estado. Y eso, fíjense, que hemos agrupado en un título todo lo relativo a estos asuntos. Y yo creo que ayer se discutió en nuestra comisión el tema de la ciencia, yo creo que hay que significarlo. Con independencia de que pueda haber alguna insatisfacción, pero en realidad lo que está regulado en nuestra constitución en materia de la importancia de la ciencia, del aporte de la ciencia en nuestra sociedad, lo que significa la ciencia, yo creo que es importante que los realcemos también. Seguimos. Bueno, entramos ya en la estructura del Estado. Aquí hay cambios también sustanciales, aunque se mantienen determinados principios, y empiezo por el primero, que tiene que ver con el papel de la Asamblea Nacional como órgano supremo del poder del Estado. Órgano representativo superior del Estado, que representa esa voluntad soberana de todo el pueblo. El órgano que está encargado de las mayores atribuciones por la Constitución. El órgano que tiene, como hemos explicado, una facultad única, que es la facultad constituyente. Y por tanto, a partir de ese órgano, se designan o se eligen los cargos fundamentales del Estado, ante ese órgano hay que rendir cuenta, ante ese órgano hay que analizar los aspectos fundamentales de la Nación. Y ese es el carácter que tiene que adquirir cada vez más nuestro órgano legislativo, para que cumpla su función de manera más eficaz. En el caso del Consejo de Estado, que es también una modificación también importante, se mantiene como el órgano permanente de la Asamblea Nacional. Hay una Asamblea que tiene unos periodos de sesiones establecidos de manera ordinaria en la Constitución y durante el periodo de actividad de la Asamblea, este órgano, que es el Consejo de Estado, asume la representación, quiere decir, está en lugar de la Asamblea en su funcionamiento. Aquí la novedad es que ya en el proyecto de la Constitución, el Jefe de Estado no estaría al frente del Consejo de Estado, sino que el Presidente de la Asamblea, el Vicepresidente y el Secretario, serían a la vez presidentes del otro órgano, o sea, el órgano permanente de la Asamblea y de la Asamblea. Esto que permite, permite una mayor continuidad la labor del órgano legislativo, implica también una mayor coordinación de la actividad de las comisiones, de la continuidad que tiene, que le corresponde a la Asamblea y que se puede hacer desde el propio Consejo de Estado en la interacción con el resto de los organismos del Estado, etc. Seguimos. El Consejo de Ministros, por supuesto, se mantiene como máximo órgano ejecutivo administrativo en el Gobierno. Hay algunas modificaciones en sus integraciones, como con su integración y en sus funciones, como veremos más adelante. Aquí hay un cambio en la Jefatura del Estado. Se incorpora un cargo, que es el cargo de Presidente de la República como Jefe de Estado, como decíamos, independiente del órgano legislativo, con un Vicepresidente y además se instituye el cargo de Premier, el Primer Ministro, que dirige el Gobierno. Claro, aquí hemos hecho un balance. Hay muchos modelos de interacción de los Jefes de Estado con los Jefes de Gobierno y hay varios modelos occidentales, parlamentarios, incluso en la propia experiencia de los países asiáticos, en que en muchas ocasiones el Jefe del Estado es un ente para funciones ceremoniales y de representación y no adquiere prácticamente ninguna relación con el cargo del que está al frente del Gobierno. Y la práctica lleva a que el Jefe del Gobierno sea el que dirija los asuntos fundamentales del país. Nosotros hemos hecho un balance de manera que el Presidente también tenga determinadas funciones hacia el Jefe de Gobierno y, por tanto, en primer lugar, es quien propone su designación a la Asamblea Nacional. Ante él hay que presentarle las renuncias o los cambios en el Gabinete, en el Consejo de Ministros. Ante él tiene que rendir cuenta que el Presidente puede asistir por derecho propio al Consejo de Ministros, aunque la actividad diaria, cotidiana del Gobierno estará dirigida por un Premier. Pero no un Presidente ceremonial, representativo, sino un Presidente con funciones respecto al ente de Gobierno. Hay algunas experiencias, incluso en algunos estados europeos, en que esto es así, hay determinadas experiencias. Y en los propios países, en otros países también esta experiencia existe. Lo común, como les decía, es que la mayor relevancia en la estructura de poder del Estado la adquiere, por lo general, en estas estructuras parlamentarias, el cargo de Primer Ministro. No es el caso en nuestro país. Entonces, lo que les decía, la trascendencia de la Asamblea Nacional en la estructura del Estado. ¿Por qué? Porque es el órgano representativo fundamental, es un órgano de elección directa. sus diputados son elegidos directamente por el pueblo. Las misiones que tienen, las atribuciones en la Asamblea son únicas, no se repiten en ninguna otra institución del Estado. Se le incorporan otras atribuciones, entre ellos la interpretación de la Constitución y las leyes. Tarea muy importante, sobre todo cuando tengamos que analizar hasta dónde es el alcance y el sentido de una norma constitucional. Únicamente el órgano revestido de la facultad constituyente puede tener esa atribución, que es la interpretación de las normas constitucionales y, a su vez, las leyes. Es lo que se llamaría la interpretación auténtica, la interpretación originaria, porque la hace el órgano, obviamente, que asume esta atribución por las funciones que tiene. Se incorporaron también los establecer o extinguir tributos, eso es una facultad eminentemente parlamentaria. Aquí incorporamos lo de la aprobación de regímenes territoriales de subordinación administrativa y sistemas de regulación especiales. Eso lo vamos a ver después, cuando estudiemos el título relativo a la división político-administrativa, porque estamos pensando en determinados momentos se puedan crear regímenes territoriales no subordinados a las estructuras locales, sino que puedan tener una subordinación directa hacia el gobierno central o sistemas de regulación diferentes. Estamos pensando, por ejemplo, en la zona de Mariel o una zona de desarrollo especial que se creen en el futuro, lugares de desarrollo del turismo que tienen otras, podríamos decir, las caerías que tienen un funcionamiento diferente y que no tiene por qué estar subordinados al órgano local del poder popular del municipio, etc. Esa es una facultad que se le incorpora a la Asamblea. Lo que les decía, la mayoría de los cargos fundamentales del Estado son elegidos o designados por la Asamblea Nacional. Y aquí se incorpora a la del presidente y el vicepresidente de la República. Incluye también el Consejo Electoral Nacional, el primer ministro y los gobernadores provinciales. Fíjense que estamos hablando de la elección del presidente y vicepresidente de la República. Conocemos que hay algunos criterios que preguntan que por qué no es posible hacer una elección directa y pudiera parecer esa preocupación de algunos compañeros, pudiera parecer lógica. Nosotros no somos los únicos que elegiríamos indirectamente al jefe del Estado. Es más, en muchos países el jefe de Estado, en las monarquías, dependen sólo de un hecho de sangre, un problema de consanguinidad. No es electo por nadie. Se toca por una cuestión consanguínea. En algunos casos, los primeros ministros, que son los que llevan los gobiernos en los sistemas parlamentarios europeos, tampoco, aparentemente, se eligen en elecciones directas. Sin embargo, todos sabemos que esos primeros ministros o presidentes de gobierno, que son los que llevan la rienda de esos países, se eligen a través de un voto indirecto en el Parlamento. Y en ocasiones, en ocasiones, a partir de la distribución de los votos electorales y la representación de los partidos, hay quien gana las elecciones por su partido y, sin embargo, alianzas electorales de partidos políticos dentro del Parlamento hacen que no quien ganó, no el partido que ganó, supuestamente, el ámbito electoral y popular, es el que está representado en el gobierno. Y más cercano nosotros, pudiéramos decir, en los Estados Unidos, donde hay una elección, supuestamente, para el presidente de la República, para el presidente de los Estados Unidos, tampoco es una votación directa. Hay un grupo de compromisarios que representan a los estados, donde se hace la elección. Y como ocurrió en la última elección y ha sucedido en otras ocasiones en los propios Estados Unidos, el presidente ha sido electo, no con el voto popular. Y nadie cuestiona eso en este mundo. Nosotros aquí tenemos una condición, tenemos una asamblea de elección directa. Y lo primero que tiene que ser el presidente es que tiene que ser diputado. Tiene que legitimarse, en primer lugar, en una elección, en su circuncripción electoral, en su municipio, en su distrito electoral. Y eso le da una legitimidad total a ese presidente. Y después tiene que venir aquí y ser electo, en votación directa, secreta, en la Asamblea Nacional. Y por eso nosotros no sentimos ningún menoscabo. Y por eso tampoco tenemos que sentir ningún cuestionamiento. Y sabemos que esos planteamientos existen. Esta es nuestra democracia auténtica, diferente, incluso mucho más genuina que la de otros sistemas. Pero tenemos que conocer todos estos detalles para poder discutirlos, para poderlo explicar. Porque muchos compañeros a veces lo plantean, la preocupación. Y yo creo que este tenemos que entenderlo de esa forma. El presidente se elige en el órgano supremo del Estado, en una elección, que hay que, primeramente, ser legitimado en elección popular. Y en segundo lugar, tiene que tener el voto mayoritario de una Asamblea Nacional. Es ese órgano superior del Estado. Entonces, esa aclaración yo creo que es importante hacer. Para que se entienda nuestra manera de concebir el sistema electoral y cómo nosotros lo mantenemos. Entonces, aparte de los otros cargos que se eligen o designan, bueno, los cargos de gobierno son designados en su mayoría. Entonces, lo que les decía, el Consejo de Estado va a ser dirigido por el propio presidente, o sea, la directiva de la Asamblea dirige el Consejo de Estado y permite esto, esa mayor interacción y mayor permanencia en el tiempo, las funciones de la Asamblea a partir de que estos que dirigen son las mismas personas. Hoy hay un poco una diferenciación en que la Asamblea está en un órgano, el Consejo de Estado está en un órgano, que deriva del jefe del Estado y jefe de gobierno. Lo cual no es menos funcional que lo que estamos previendo en este proyecto. Seguimos. Bueno, el Consejo de Estado, como les decía, está integrado por el presidente, el vicepresidente, el secretario. No hay otros vicepresidentes. No va a tener otros vicepresidentes. Aquí hay un cambio. En la actual Constitución se define el número de integrantes del Consejo de Estado. Son 31. Aquí fíjense que hemos derivado a que la Asamblea Nacional determine esa cifra. Ayer se suscitó la pregunta. ¿Es que la Asamblea en cada ocasión lo determinará? ¿Es que habrá una norma que lo regule? Hemos derivado esa discusión para una norma posterior. Y puede ser que la norma diga, ya sería el reglamento de la Asamblea, o otra ley, o la ley electoral, diría, o la cifra o la manera en que se precisaría esa cantidad de miembros. También estamos pensando en lo siguiente. Era un poco aventurado, era prematuro, poder ya desde ahora identificar el número de miembros, por una razón que es la siguiente. A futuro hay que modificar la ley electoral. Se ha discutido, incluso se ha discutido en varias ocasiones, cuál debe ser la composición idónea en el número de los miembros de la Asamblea Nacional. Son 600, son 700, son 400, son 500. Eso tiene que ver con el número de habitantes por los cuales se elige a un diputado. Por qué tipo de circuncrición electoral, si es el municipio, si es la provincia, la circuncrición electoral. Y como ese debate todavía no está definido, no podía ahora desde el propio proyecto en la Constitución decir, son 31, porque a lo mejor la cifra es superior y es insuficiente el número. O tal vez la cifra futura de la Asamblea Nacional es inferior y por tanto 31 tal vez puede ser mucho. Por eso hemos relegado esa precisión para otro momento, ya sea por la propia ley o sea por una decisión futura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y aquí también una cuestión muy importante, que no podrán ser miembros del Consejo de Estado quienes ocupen cargos como titulares en el Consejo de Ministros ni tampoco quienes dirijan el Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo Electoral Nacional. Este es un órgano que tiene que controlar al resto, también ejerce una facultad delegada por la propia Asamblea de control respecto al resto de los órganos. Y por tanto no debe ser que integrantes de esas otras funciones del Estado se incorporen dentro de este órgano permanente de la Asamblea Nacional. Seguimos. Aquí se incorporan nuevas atribuciones al Consejo de Estado, entre ellos algo que no está hoy previsto y yo creo que considerábamos que era correcto incorporar, que es que los proyectos de leyes que se someten a la Asamblea Nacional deben ser discutidos previamente en ese órgano permanente, con tiempo que se analice, que tenga la visión del propio órgano permanente. Ahí también elegir, designar, suspender, revocar o sustituir alguno de los cargos de la Asamblea elige o designa. No podemos esperar a que haya una Asamblea para determinados cargos que se puedan sustituir o cambiar en el ejercicio del cargo. Y entonces hay determinados cargos incluso que esa facultad no las puede ejercer totalmente porque es privativa de la Asamblea para algunos cargos. Bueno, aquí está lo que les explicaba de las comisiones de trabajo. El Consejo de Estado tiene que asumir la coordinación y la dirección, el conjunto de ahí la coordinación de trabajo dirigido por el Presidente de la Asamblea de las comisiones de trabajo. Se está previendo que en cada sesión ordinaria, esto cambia también lo que está previsto hoy. Las decisiones del Consejo de Estado deben ser ratificadas en cada periodo de sesiones por la Asamblea Nacional. Y ahí estamos hablando de los decretos, leyes y otras decisiones del Consejo de Estado. Seguimos. Bueno, ahí están los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República. Como les decía, el Presidente es el Jefe del Estado, es electo, como les expliqué, dentro de sus diputados, el periodo de mandato coincide con el de la Asamblea, o sea, se elige una vez constituida la Asamblea, debe elegirse el Presidente. Hay dos limitaciones. Hay dos limitaciones. Una primera tiene que ver con el tiempo en que puede ejercerse el Presidente de la República. Y la Constitución define que únicamente lo puede ser dos mandatos. Y después que termine el segundo mandato, no puede desempeñar ese cargo nuevamente. No puede. Y además, hay otros requisitos que tienen que ver con la edad. Una edad mínima y una edad superior para el ejercicio del cargo. La edad mínima se considera 35 años. O sea, para ser Presidente usted tiene que haber cumplido, tener una edad superior a los 35 años. Otro, ser ciudadano cubano por nacimiento. No puede ser un ciudadano cubano naturalizado. Tiene que haber sido cubano puro por nacimiento. Y no tener otra ciudadanía. O sea, reconocemos la ciudadanía efectiva, reconocemos, pero para el Presidente únicamente puede tener una sola ciudadanía. En ese caso, si no, no se reconoce esa posibilidad. Y aquí viene el último límite que tiene que ver con la edad para ser elegido en el cargo en un primer periodo. Y se incorpora como límite hasta los 60 años. O sea, tiene que ser una persona que tenga hasta 60 años de edad para ser electo para el primer mandato. Eso es un límite para buscar que cuando transite, pudiera transitar los dos periodos, no llegue a una edad demasiado... una mayoría de edad que no supone para poder ejercer el cargo en esa responsabilidad de la mejor manera. Esto también suscitó determinados análisis. Se hicieron varias explicaciones de las razones por las que es necesario poner un límite tope en la edad del Presidente. Seguimos. Aquí se incorporan las facultades del Presidente, algunas que están en el Consejo de Estado, que son propias de un jefe de Estado. Por ejemplo, las condecoraciones, la concesión de plene plácito a los representantes diplomáticos del Estado, la concesión de indultos. Ustedes saben que es un perdón que se hace desde el Estado a determinadas personas que están cumpliendo sanción. Seguimos. El otorgamiento de la ciudadanía cubana es una facultad también del jefe del Estado. Aceptar la renuncia y disponer sobre la privación de la misma. Tendrá que establecerse en una ley de ciudadanía cómo eso se regula, ante quién, con qué procedimiento, si es el Ministerio del Interior, ante quién se presenta, si se hace un expediente. Eso llevará a una norma posterior. Igualmente, presidir el Consejo de Defensa Nacional también decretar la movilización general. Esto actualmente es una situación excepcional, que está hoy regulada en la Constitución. Y la situación de desastre, que es una situación que se incorpora al régimen de situaciones excepcionales. y proponer la declaración de guerra o el estado de guerra a los órganos facultades. Si está a la Asamblea, a la Asamblea, y si no, al Consejo de Estado. Aquí también, bueno, ascender en grado y cargo los oficiales de mayor jerarquía, que se definirán en la ley, qué casos son, de las instituciones armadas, y también disponer, cuando lo consiguere, y de acuerdo a los reglamentos que estén previstos, el cese de los mismos. Aquí viene una facultad que también suscitó algunos comentarios y algunas dudas, que es refrendar las leyes y decretos leyes que emite la Asamblea Nacional o el Consejo de Estado y disponer su publicación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con esto se impone la facultad de veto al presidente, a los actos legislativos? No. Él solamente tendrá la facultad de refrendar. Incluso no se dice refrendar o no. Él viene obligado por la Constitución a refrender ese acto legislativo. Esto es una formalidad que tiene que ver con el papel de jefe del Estado en la configuración del Estado. Y para que tenga vigencia esa norma, pasa por su firma, pasa por su rúbrica. Y es quien dispone esa publicación en la Gaceta Oficial. Aquí, como les decía, tiene una facultad de convocar y participar en reuniones del Consejo de Estado. En esa reunión puede participar e incluso en situaciones de urgencia puede convocar una reunión del Consejo de Estado porque hay un asunto que hay que discutir y el jefe de Estado puede convocarlo extraordinariamente. Y también cuando vaya a las reuniones del Consejo de Ministros, las preside, preside esa reunión. Aunque, por supuesto, el jefe de gobierno dirige cotidianamente la función de gobierno. Está el cargo de vicepresidente de la República, que, bueno, se elige de la misma forma y por igual periodo. Aquí no se le puso ninguna limitación en cuanto a la edad a tope. Cuando ustedes revisen el proyecto, se darán cuenta que únicamente un solo cargo dentro de la estructura del Estado tiene la edad a tope. Y es con toda intención de que el presidente de la República tenga una edad que no supere los 60 años para el primer periodo de mandato. El resto de los cargos no tiene esa precisión, esa limitación. Hay quien pregunta, bueno, ¿y qué facultades va a tener el vicepresidente? Los vicepresidentes no tienen funciones propias, no tienen facultades propias. Son las que deleyen él, son las que le atribuyen el presidente. En otros países, el vicepresidente incluso, en algunos casos, la mayoría de los países no tienen funciones propias. En algunos otros casos tiene una función muy específica con el ente legislativo. Y también, en algunos casos, el vicepresidente de la República no es electo. Fíjense también, en algunos países el presidente es electo de forma directa y el vicepresidente lo decide el presidente. Son diferentes fórmulas. Aquí hay una elección. Y por tanto, primero también tiene que ser diputado de la Asamblea Nacional. Tiene que ser electo como diputado. Y después se elige en un binomio presidente y vicepresidente. Y aquí, bueno, la fórmula que se establece ante la ausencia definitiva tanto del presidente como del vicepresidente en una situación que pueda ocurrir el presidente de la Asamblea asume interinamente esa responsabilidad hasta tanto se haga la elección. Y en el caso, aunque no lo dice ahí, si está en el proyecto, en el caso que falte el presidente por alguna razón, ya sea de forma definitiva, el vicepresidente lo asume temporalmente hasta que se elija el nuevo presidente por la Asamblea Nacional. Que no tiene que ser obligatoriamente, porque la Constitución no lo prevé así, no tiene que ser obligatoriamente ese vicepresidente. Seguimos. El Consejo de Ministros bueno, como les decía, va a estar integrado por el primer ministro quien dirige cotidianamente quien lo dirige permanentemente. Va a tener los viceprimeros ministros ya no hay vicepresidente porque el cargo cambia. Son los viceprimeros ministros haciendo una analogía serían los vicepresidentes lo que ahora tiene otra denominación. Los ministros el secretario y los otros miembros que determinen la ley. Y decimos los otros miembros que determinen la ley porque hoy hay un grupo de institutos que no son ministros son presidentes de por ejemplo hay tres institutos que su cargo no es de ministro es presidente de instituto y que tienen rango de ministro porque son organismos de la Administración Central del Estado y conforman el Consejo de Ministros en la actualidad. Por eso se dice los ministros y secretarios y los otros miembros que determinen la ley. Y también se mantiene el concepto del comité ejecutivo solo que aquí además del primer ministro que ya está definido por la constitución los viceprimeros ministros y secretarios los otros miembros del Consejo de Ministros que determine no el primer ministro lo determina el presidente de la República. Y ese comité ejecutivo entre periodo y periodo de las sesiones del Consejo de Ministros es quien lleva y toma decisiones en nombre del Consejo de Ministros todas las atribuciones ya lo tendrá que informar rendirle cuenta al Consejo de Ministros como ocurre. Seguimos. Aquí se incorporan algunas otras misiones al Consejo de Ministros por ejemplo lo de la cuestión de los objetivos generales y metas para la elaboración de los planes anuales de desarrollo económico y social y después que la asamblea lo apruebe tiene que entonces organizar, dirigir, controlar y ejecutar estos planes de desarrollo. Tiene que ver también con el papel del Consejo de Ministros respecto a la gestión de las provincias. Y aquí fíjense que se establece que orienta y controla la gestión de los gobernadores provinciales porque esos gobernadores provinciales tendrán que informar también de su gestión al Consejo de Ministros como lo harán también en su momento si se decide a la Asamblea Nacional. Y otra que hoy existe también que es crear, modificar o extinguir entidades que están subordinadas adscritas, etc. a los organismos. El primer ministro este es un cargo de designación si se establece que este cargo aunque es un cargo de designación de gobierno es un diputado primer concepto es un diputado y quien lo propone es el presidente de la República. Y para eso se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta mayoría absoluta 50 más 1 el total de integrantes del Parlamento. Y aquí se da las facultades o sea ante quién responde o sea tiene que responder ante la Asamblea tiene que responder de su gestión ante el presidente en forma de su gestión y del Consejo del Ministro y de su Comité Ejecutivo ante la Asamblea ante el presidente de las ocasiones que se le señala. Seguimos. Bueno, el primer ministro representa al gobierno convoca y dirige las sesiones del Consejo del Ministro su Comité Ejecutivo establece el ejercicio de la inspección el control sobre la labor de los organismos de los jefes de los organismos e imparte también instrucciones a esos gobernadores provinciales y también tiene que establecer la coordinación y el control de las actividades de todos los organismos de la Administración Central del Estado. Ese es un ejercicio desde el gobierno desde el jefe de gobierno lo que no impide la labor que realiza el presidente respecto al primer ministro. Seguimos. Fíjense que el primer ministro no puede directamente solicitar el cambio o la sustitución de uno de los miembros del Consejo de Ministros. Él tiene que proponérselo al presidente de la República y el presidente de la República es quien propone a la Asamblea Nacional o al Consejo de Estado esta sustitución. Y también tiene una facultad excepcional que es que ante asuntos apremiantes que no permitan la toma de decisión por el órgano colegiado pueda asumir determinadas decisiones y por eso el jefe de gobierno por supuesto tendrá que informarlo posteriormente al órgano o sea al Consejo de Ministros o al Comité Ejecutivo. Seguimos entonces lo relativo a las leyes. Aquí está el asunto de las leyes y en particular la iniciativa legislativa. Se mantienen los mismos actores que están legitimados para la iniciativa legislativa o sea las distintas autoridades que hoy la tienen incluidos los ciudadanos el número de 10.000 pueden tener iniciativa de ley ante la Asamblea Nacional y se incorporan los nuevos cargos Presidente de la República la Contraloría General que ya adquiere un rango constitucional ya adquiere cuerpo dentro de la Constitución y el Consejo Electoral Nacional. Y ahí está también una regulación general referida a la entrada en vigor y la publicación de las normas jurídicas cuáles se publican son principios de las normas jurídicas la publicidad de las normas y su entrada en vigor. Seguimos. Bueno los tribunales de justicia la administración de justicia también tienen un cambio yo diría sustancial. En la actualidad para todos los actos de impartición de justicia los tribunales tienen que integrarse de forma colegiada quiere decir que no existe la posibilidad de un juez unipersonal. Ese es un primer principio. El segundo principio es que esa integración colegiada que es siempre para todos los actos de justicia y cuando digo actos de justicia estoy diciendo todos los trámites que están en el proceso no solamente el acto de la decisión en un juicio todas las resoluciones de los tribunales el auto de apertura a un juicio oral la imposición de una medida cautelar todos los actos de impulso del proceso civil son de un tribunal colegiado y además en esos tribunales colegiados permanentemente siempre tienen que tener jueces lejos. ¿Cuál es el cambio? La posibilidad de que no en todos los actos de justicia tenga que tener una integración colegiada dando la posibilidad de que para determinados asuntos haya un juez unipersonal un juez técnico y eso después la ley tendría que definir en qué asuntos de qué naturaleza con qué competencias estaría el juez unipersonal y también que incluso cuando haya actos colegiados no obligatoriamente tengan que estar presentes jueces lejos y se quedarían y se reservarían para determinados actos de proceso. Aquí también hay un reforzamiento de la independencia funcional de los tribunales del sistema de tribunales dentro de la organización del Estado tanto del sistema de órganos de los tribunales como de los jueces en su función de impartir justicia. y se mantiene como el órgano supremo del Estado es la Asamblea Nacional y ante él tienen que rendir cuenta todos los órganos el Tribunal Supremo Popular tendrá que igualmente rendir cuenta de su gestión ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Seguimos. la Fiscalía General de la República en sentido general se mantiene aquí se ha incorporado y se ha potenciado un mayor papel de la Fiscalía en el control de la investigación penal. La Fiscalía tiene por mandato constitucional hoy el ejercicio de la acción penal pública cuestión que se mantiene y aunque la Fiscalía también lo hace hoy porque está en la propia ley de procedimiento está en sus leyes orgánicas hemos potenciado que también ejerza un mayor control en ese proceso de la investigación que estamos diciendo y cuando hablamos de investigación hablamos en un término amplio porque hay expedientes de fase preparatoria hay denuncias en los cuales no hay un ejercicio de acción directamente por el fiscal etc. Todo lo que se tramita en los marcos de las competencias en materia penal y el caso del fiscal si se prevé que se subordine al Presidente de la República igualmente la Fiscalía tendrá que rendir cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular La Contraloría ya se incorpora a la Constitución recuerde que cuando se creó la Contraloría se creó por una ley y hubo que interpretar la Constitución y establecer que se creaba ese órgano para auxiliar a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su función de fiscalización y a partir de esa interpretación es que se crea ese órgano pero en puridad la Contraloría es un órgano con rango constitucional y debe estar en el cuerpo de la Constitución y por tanto se le incorporan dos funciones fundamentales una el control superior sobre la gestión administrativa es decir un control superior porque otros entes también controlan la gestión administrativa desde el propio gobierno también hay control de la actividad administrativa y también como principio velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos la Contraloría tiene otras funciones también pero estas son las más importantes las que definen el órgano como mismo la Fiscalía tiene otras funciones pero las que definen el órgano son esas dos los tribunales también tienen otras funciones pero la principal impartir justicia ese es un poco porque no podemos entonces incorporar todos los detalles y de todas las misiones que cumplen estos órganos e igualmente se subordina al Presidente de la República y tendrá que rendir cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular seguimos organización territorial del Estado lo que le explicaba se mantiene las regulaciones sobre la división política administrativa en lo fundamental o sea las provincias los municipios ahí está la posibilidad de lo que le explicaba de crear regímenes administrativos de subordinación administrativa diferente al órgano local o sistemas de regulación especial para determinados territorios por sus características etcétera y también abre la posibilidad de que en un momento determinado pudieran crearse distritos administrativos con qué carácter con qué función la ley tendría que definir aquí el tema fundamental es la autonomía del municipio y esa es una de las cuestiones que también innova la Constitución el municipio es la unidad política primaria de la nación y es un ente fundamental en la organización nacional en toda la estructura del Estado y por tanto se le da un reconocimiento de su autonomía incluso se precisan en qué consiste esa autonomía tal vez puede haber alguien que está insatisfecho no porque yo quisiera hacer más desde el municipio aquí hay algunas cuestiones que tienen que ver de carácter socioeconómico de carácter económico de recursos no vamos a pensar que porque ya se establezca en la Constitución la autonomía municipal el municipio va a desbordarse en recursos y va a poder tener en sí todas las necesidades cubiertas por sí mismo eso es imposible lo que se está buscando que el municipio genere también mayores ingresos para él para que pueda también establecer sus líneas de desarrollo para que el municipio tenga una visión de gobierno desde lo local eso quiere decir que el municipio puede hacerlo a su libre albedrío no, tiene que tener en cuenta los intereses aquí hay un plan de la economía aquí hay un presupuesto general de la economía y también tiene que entender que hay municipios que están más favorecidos porque tienen mayores instalaciones productivas u otros de servicios pero tiene que pensar en aquel que no está tan desarrollado porque hay un principio de solidaridad que también tiene que usarse en función del desarrollo nacional no es porque yo solo porque también a veces los excesos en la autonomía municipal y ha ocurrido en algunos lugares es que si yo tengo recursos yo digo yo quiero construirme un aeropuerto bueno y será necesario tener en ese municipio un aeropuerto por supuesto que no tiene que haber también una compatibilización del ejercicio de esa autonomía con los intereses de la nación seguimos órganos locales del poder popular bueno aquí aquí hay una modificación también sustancial y sabemos que ha generado algún debate y algunas preocupaciones y tiene que ver con la eliminación de las asambleas provinciales del poder popular esa instancia de representación popular a nivel de las provincias y en lugar de esa asamblea constituir un gobierno provincial en el que estaría dirigido por un gobernador y un consejo provincial que integraría ese consejo provincial a los presidentes de las asambleas municipales del poder popular y los intendentes cargo que tiene que ver con la jefatura de la administración local del municipio es una nueva denominación ¿cuál es la razón? ¿cuáles son las razones? hemos estudiado los regímenes locales hemos analizado nuestra experiencia de estos años del poder popular y desde el punto de vista funcional si queremos potenciar y queremos desarrollar la autonomía municipal y también en la manera que trabaja la provincia nos parecía que era más funcional que era más correcto eliminar el sistema asambleal y crear un gobierno que dirija ejecutivo administrativamente esa provincia y coordine los intereses de los municipios hay quien se preocupa dice bueno pero es que ese consejo va a tener integrado a presidente de las asambleas municipales y va a tener al que dirige la administración que tiene una denominación intendente bueno tuvimos la disyuntiva siguiente no participe el órgano representativo ese que está que es el presidente de ese municipio que ha sido electo en su municipio en ese consejo y solamente sea administrativo nosotros pensamos que desde el órgano representativo de ese presidente tiene que estar presente porque allí se van a decidir cuestiones cuestiones que atañen al pueblo porque la provincia no es un ente abstracto la provincia es un ente que se compone de municipios y esos municipios se componen de una población y esa población eligió a unos representantes y esos representantes eligieron a un presidente y ese presidente representa ese pueblo y si en la provincia se van a discutir cuestiones que atañen a esa población el presidente tiene que estar allí porque es la voz directa del pueblo con independencia que esté el intendente que esté el que dirige la administración eso puede lo mejor teóricamente puede suscitar determinadas disquisiciones a nosotros nos parece que es una cuestión de carácter práctico es una cuestión de que ese representante directo del pueblo esté allí donde se discutan las cuestiones de la población y que no sea una cuestión simplemente administrativa por eso es esa composición y cuando ustedes observan el proyecto ven la diferencia de las facultades el gobernador dirige permanentemente pero hay un grupo de decisiones que son fundamentales de la provincia que hay que discutirla en el consejo hay que discutirla en el consejo y que no las puede adoptar el gobernador y tiene que ver con los planes de desarrollo y tiene que ver con la visión de cómo se desarrolla esa provincia y eso solo se puede hacer teniendo la visión desde el municipio pero no de la administración no de la administración solamente tiene que estar su presidente ese presidente electo por el pueblo por tanto nos parece que que buscamos una estructura más funcional en que está la representación en el que las actividades fundamentales de la provincia son de esta naturaleza no son de naturaleza asamblearia y además por una razón yo lo expliqué ayer en el artículo 1 de la constitución se define que Cuba es una república unitaria a veces no se le da valor lo que significa una república unitaria una república unitaria frente al federalismo es lo contrario de lo federal en una república federal cada provincia o cada distribución se convierte en un estado y cada estado tiene un órgano legislativo un órgano de gobierno que tiene determinadas facultades y competencias diferentes de la estructura central del estado aquí no en Cuba hay un solo órgano legislativo que es la asamblea nacional del poder popular hay un solo órgano a nivel central es el consejo de ministros y el resto es una distribución que se subordina a los efectos de la visión política administrativa pero no es lo mismo que un estado federal por tanto en este estado pequeño unitario porque hay estados grandes también que son unitarios cómo se distribuye y cómo se ejerce esa función y nos parecía que la función asamblearia la asamblearia y representativa en la provincia no cobraba sentido no cobraba sentido aquí tenemos que tener la estructura asamblearia allí donde está el pueblo que es el municipio y el gobierno en la coordinación de esas estructuras municipales y por eso está ese consejo y por eso está ese gobernador también los compañeros dicen y por qué retomamos el nombre de gobernador bueno el problema discutimos bastante los problemas de términos los problemas de términos a veces no porque el gobernador que estuvo aquí en la era colonial no podemos encontrar los nombres por la historia tenemos que darle su contenido de acuerdo a las circunstancias porque si no tampoco aquí soñamos que hubo una vez iba a haber un presidente de un gobierno o y recuerdo que en general de ejército en una ocasión cuando estábamos analizando los problemas de término cuando se hizo la revolución los grados militares eran comandantes Alcimo Bravo era comandante y comandante jefe nunca se habló de generales y un día la fuerza armada cambió y dijo generales y no íbamos a incorporar ese grado militar porque en la dictadura batista había generales no no es el problema de la denominación es el problema de su contenido de su carácter de sus funciones esa yo creo que es la razón por la que hemos incorporado el nombre que además se aviene a las funciones que tiene esa estructura a nivel provincial se aviene perfectamente la estructura y además no es una denominación desconocida en la historia de este país con otras funciones con otro carácter en otras circunstancias también existían gobernadores aquí conforme a la constitución del 40 estaban allí podían ser corruptos podían ser esa estructura eso no es lo que estamos discutiendo estamos discutiendo un problema de denominación sucede lo mismo que con el intendente discutimos muchos términos bueno cuál era el apropiado si era alcalde si era comisionado si era prefecto si era preboste todo todo lo discutimos en nuestra y suele ser parecer raro un intendente bueno eso no es una rareza esa denominación existe es una institución que viene del derecho francés existe en prácticamente todos los países de América del Sur y aquí en Cuba también hay intendente hay intendente de carretera hay intendente en las fuerzas armadas y para evitar otro porque también estaba quien decía alcalde pero el alcalde no es el intendente el alcalde es un cargo de elección popular que dirige un ayuntamiento y no es igual tampoco y además el alcalde no nos parecía que debíamos retomar ese tema nos parecía mejor el intendente y eso sucede lo mismo con gobernador explico eso porque sabemos que todo esto también ha suscitado y varios compañeros ayer en las comisiones explicaron sus preocupaciones en materia de términos seguimos bueno aquí hemos explicado hemos explicado también las funciones del gobernador y es quien tiene que dirigir el gobierno en la provincia es la figura que dirige y hay también un vicegobernador fíjense que aquí el gobernador se designa por la asamblea nacional y el vicegobernador no lo es designado por la asamblea nacional sino se designa por el consejo de ministros algunos preguntan ¿y por qué? bueno porque no todos los cargos se tienen que elegir en la asamblea nacional fíjense que en los organismos por ejemplo un ministro se designa por la asamblea nacional y un viceministro no se designa por la asamblea nacional porque solamente la asamblea nacional designa los cargos fundamentales del estado y eso sucede también por tal motivo el vicegobernador se designa por el consejo de ministros aquí estamos hablando también de las funciones del consejo provincial que lo preside el gobernador como les explicaba está el vicegobernador los presidentes los intendentes y aquí se hace una asamblea a los demás miembros que determine la ley ¿por qué ese gobierno provincial tendrá una estructura administrativa? pensemos tendrá que haber un director que atiende las funciones de la salud pública un director como es en las provincias director provincial de salud o director provincial de salud con educación como se determine posteriormente y tal vez en la ley que regule o el reglamento que regule el consejo provincial determine que hay otros miembros y a lo mejor se dice el director provincial de salud pública o el director de economía de la provincia forme parte del consejo provincial por eso se hace esa salvedad seguimos los órganos municipales bueno hemos hablado de esto un aspecto importante es que se extiende el mandato de las asambleas municipales a 5 años era un reclamo era un reclamo incluso cuando se hizo la reforma del 92 se llegó a plantear al final no se aprobó no hubo consenso pero nosotros en la comisión lo hemos discutido y parece que es que haya una coincidencia entre los periodos de la asamblea nacional y de la asamblea municipal miren se da se da esta paradoja que es la siguiente algunos de los de los diputados de la asamblea nacional son es una característica también muy propia de nuestro sistema son delegados de base aquí casi en un 50% son delegados de base ocurría lo siguiente como esos delegados de base tienen un periodo de dos años y medio cuando llegaba el periodo de dos años y medio algunos de esos delegados de base concluían no eran electos entonces estaba la disjuntiva si permanecían o no en la asamblea nacional creo que hay que buscar una coincidencia una mayor estabilidad en el gobierno municipal sabemos que la labor del delegado es una labor muy dura una labor muy importante pero requiere también un gran esfuerzo por eso siempre hay que distinguir la función que hace el delegado y por eso requiere el mayor reconocimiento del pueblo y de cada una de las instituciones el gobierno por lo que hace el delegado se supone que cinco años permita una mayor estabilidad en el funcionamiento de la asamblea en los órganos representativos ahí es el nivel local y por eso se extendió el mandato a cinco años la propuesta extender el mandato a los cinco años un aspecto también novedoso es la garantía de los derechos de petición y participación de los ciudadanos en el orden municipal fíjense que ustedes ven el proyecto ahí y hay un grupo de aspectos que se pueden someter a la consideración de la población a nivel local determinadas decisiones que se adoptan a veces no se consulta a la población bueno la constitución permite que se hagan determinadas consultas que la población pueda eh opinar y que la población pueda solicitar al gobierno que analice tal asunto eso todo eso por supuesto hay que regularlo no es tampoco por la libre hay que reglarlo hay que organizarlo pero es un paso importante en la relación de los órganos locales del municipio con la población y tendrá un consejo de la administración que está dirigido como les decía por un intendente es el responsable de la administración seguimos el sistema electoral se mantiene la edad electoral de los 16 años asunto que también ha suscitado determinados criterios de los diputados y de dudas se discutió también y se llevó a la conclusión que esto ya era una conquista de nuestros jóvenes la edad electoral mantenerla en 16 años sabíamos las implicaciones porque hay una diversidad de edades en el entorno jurídico del país también complejo por ejemplo la edad penal es 16 años la edad laboral es 17 años la capacidad jurídica establecida en el código civil es 18 años hay una edad para el matrimonio hay una edad para conducir distintas edades pero discutimos y también hay algunas implicaciones de carácter internacional que no podemos desconocer pero discutimos bastante este asunto y se consideró que como principio no podíamos restringir lo que ya se había alcanzado y nuestros jóvenes tienen una participación activa y consciente en la conformación de nuestros órganos del poder popular y limitarlo sería un retroceso y al final hemos propuesto mantener la edad electoral en los 16 años o sea el ejercicio de sufragio activo y en el caso de los diputados para su elección si deben tener 18 años aquí se crea un órgano permanente que dirigiría los procesos electorales hemos ido ensayando en los últimos años una comisión temporal que aprobó el Consejo de Estado para mantener esa función durante periodo de mandato hay muchas hay que revocar delegados hay que sustituirlos hay quien se muda hay quien fallece y todos esos procesos electorales tienen que permanentemente mantenerse orientados controlados regulados no había ninguna estructura hoy con una pequeña estructura pequeña se organizan estos procesos electorales intermedios pudiéramos decir procesos intermedios y también tiene que haber esa relación de ese Consejo con el registro electoral en lo cual también se le dan facultades y el Consejo por supuesto tendría una estructura permanente en periodo de receso electoral y una estructura que se ampliaría cuando lleguen convocatorias a elecciones y también el resto de las consultas sobre la voluntad popular determinados asuntos un referendo un plebiscito etcétera también lo organiza el Consejo Electoral Nacional seguimos defensa y seguridad nacional bueno este 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 título también innova porque primero regula actividad de las fuerzas armadas y del ministerio del interior que hoy no están en la constitución no están en la constitución incorpora principios de nuestra doctrina de defensa y seguridad nacional que se sustenta en algo muy importante la concepción estratégica la concepción estratégica de defensa se sustenta en la doctrina de la guerra de todo el pueblo ese es el elemento fundamental y eso ya tiene una configuración constitucional ratifica las situaciones excepcionales ahí están el estado de guerra o la guerra la movilización general y el estado de emergencia que después tienen un desarrollo en la ley de defensa y se incluye la situación de desastre la situación de desastre pudiéramos decir que es un intermedio entre una situación como el estado de emergencia y la situación de normalidad ni estamos en una situación de emergencia pero tampoco estamos en una situación de normalidad y la vida nos ha ido imponiendo y los últimos eventos climatológicos que hemos tenido que enfrentar en los últimos años nos ha demostrado que es necesario actuar de una manera diferente a como lo haríamos en la normalidad y de ahí de incorporar una situación de desastre en la que también se modificarían determinadas formas en que actúan los órganos del estado el consejo de defensa nacional es un órgano superior del estado lo que él aquí tiene dos misiones una desde tiempo de paz en que tiene que preparar el país para enfrentar una situación excepcional y también un poco que controla esas normativas que en materia de defensa y seguridad nacional existen porque muchas de esas tienen réplicas en situaciones extraordinarias y además asume la dirección del país ya está hoy en la constitución asume la dirección del país en tiempos de situaciones excepcionales fíjense que hay una modificación ya no hablamos de las estructuras provinciales porque en la constitución actual se habla de los consejos de defensa provinciales y municipales y eso derivó a la ley porque hoy mismo tenemos consejos de defensa de región estratégica y no está y hemos tenido que incorporarlo por tanto el desarrollo legislativo de cómo se actúa en la provincia y en el municipio vendrá la ley cómo se hará quién lo dirige ahí está el tema que surgió que también se planteó el partido el partido bueno el partido como concepto dirige también la defensa en tiempos de situaciones excepcionales tiene que estar en la constitución no tiene que estar esa especificidad el partido está desde el artículo 5 y lo otro es que en las normas de la defensa y en la ley de la defensa no se plantea en ninguna norma ningún artículo es el primer secretario quien lo dirige eso es una cuestión de política y de práctica política que se ha instituido y que es correcta pero no lo dice la ley porque también permite que ante determinadas situaciones se pueda modificar en un territorio determinado esta situación como principio es el primer secretario pero eso no es objeto de regulación en la constitución el partido solo se incorpora su papel en el artículo 5 eso está no hay que incorporar detalles de cómo funciona y cómo funcionará el consejo de defensa nacional ni los consejos de defensa provinciales y municipales y se plantea que quien lo dirige porque estamos hablando de la organización del estado es el presidente de la república desde el punto de vista estatal lo otro es una cuestión del partido que no tiene que ver obligatoriamente ni tiene que ser objeto de esta regulación aquí bueno se hacen unas precisiones sobre las fuerzas armadas y el ministerio del interior como instituciones armadas fíjense que se hacen unas diferencias y en el caso del Minin se habla de las formaciones armadas del ministerio del interior bajo el concepto de que no todo lo que existe en el Minin o puede existir tiene que ser obligatoriamente una formación armada esto también tendrá que ser objeto de regulación en la ley de la defensa para que se hagan las precisiones correspondientes título 11 llegamos al último título es la reforma de la constitución que aquí se mantiene el mismo principio primero una rigidez agravada para reformar la constitución hay una rigidez en el sentido de que por ejemplo es una votación nominal que tienen que ser las dos terceras partes del cuerpo de la asamblea que además hay límites como le digo que es lo que se mantiene en cuanto a los contenidos que no se pueden modificar que además hay algunos contenidos que tienen que ver con funciones de los órganos etcétera que tienen que ir después de modificados a referendo y lo que se introduce es que se incorporan los sujetos con iniciativa para promover la reforma de la constitución eso no estaba en el actual texto no está se habla solamente de la iniciativa de ley y aquí introdujimos la iniciativa o sea los que están las personas los sujetos legitimados para promover una iniciativa de reforma y están el presidente de la república el consejo de estado el consejo de ministros un número de diputados y también los ciudadanos damos la posibilidad de que los ciudadanos en un número de 50.000 o sea una cifra superior a lo que está en la iniciativa de ley porque no estamos hablando de una iniciativa de ley ordinaria estamos hablando de una reforma a la constitución y por tanto el número de ciudadanos tiene que ser diferente de todas maneras todas esas propuestas de reforma terminan en el órgano legislativo que es quien les corresponde aprobar o no esas propuestas lo que estamos dando es la facultad de proponer un proyecto de reforma y corresponde a la asamblea soberanamente decidir si es correcto o no y en qué alcance tiene ese proyecto o no el resto de los pronunciamientos se mantienen igual o sea las cláusulas de intangibilidad son similares a lo que está regulado hoy en eso no hubo ningún cambio por último hay unas disposiciones complementarias que yo creo que es importante también comentarlas bueno lo primero es que la asamblea nacional esta asamblea nacional se mantendría en sus cargos porque los cargos que hay que elegir una vez que se proclama la constitución y se aprueba una ley electoral todos salen del seno de esta asamblea corresponde a la asamblea y no era lógico culminar el mandato volver a hacer elecciones cuando lo que hay que elegir son cargos fundamentales que son la atribución de elección del órgano legislativo y por tanto como eso no cambia solamente en la estructura general del estado se mantendría la asamblea y ya como está fijado los cinco años el mandato del municipio si se extendería el mandato de los delegados municipales hasta los cinco años fíjense que hay una escala se va escalonando las facultades para ir desarrollando legislativamente los contenidos de la constitución eso es muy importante la constitución es muy importante una norma muy trascendente pero ella por sí sola sería letra muerta si no la desarrollamos experiencias hay en que el contenido de la constitución no han tenido un desarrollo legislativo y por tanto son vacíos u omisiones por no desarrollarse en las normas complementarias y la primera ley que hay que discutir y aprobar aquí en este parlamento sería la ley electoral quiere decir cuando se proclama la constitución para lo cual hay que ir trabajando y se crearán algún grupo de trabajo para ir preparando las ideas conforme a este proyecto de lo que sería la futura ley electoral se trajería aquí por supuesto a la asamblea nacional porque a partir de ahí ahí se establecería cómo sería la elección de los cargos fundamentales cómo sería la elección en qué proporción para los cargos de diputados los cargos del estado la designación etcétera la asamblea y entonces fíjense que hay un término y después que ya la ley electoral esté aprobada entonces tendría que venir la elección de esos cargos del estado aquí incluye por supuesto por eso le decíamos que esto es una nueva constitución no es la constitución de 76 que se reformó fíjense la magnitud de los cambios que hemos estado hablando y aquí surge una nueva constitución socialista revolucionaria bajo los mismos principios y los mismos pilares pero con importantes cambios y entraría en vigor otra constitución seguimos bueno ustedes ven ahí otras normas o sea hay que crear un cronograma legislativo desde la propia asamblea porque hay un grupo de asuntos que se necesitan desarrollar legislativamente hablamos de uno de ellos pero hay varios hay varios todo cambio constitucional y más una nueva constitución implica una transformación en el sistema jurídico de un país y por tanto es una tarea bastante compleja la que conlleva actualizar las normas jurídicas vigentes y incorporar nuevas normas al sistema jurídico del país hay normas que están vigentes que se desactualizan que son inconstitucionales o que ya no hay correspondencia entre ellas y la constitución para decirlo en un término que se puede entender por tanto hemos previsto aproximadamente de inmediato aproximadamente unas 50 disposiciones normativas que hay que modificar y empezamos por la ley electoral pero ahí seguimos ahí estamos hablando de la ley electoral estamos hablando del código de familia y el código civil tal vez no es que tengamos que tener todo el código modificado todo el código un código nuevo tal vez hay determinados asuntos que hay que modificar como el código civil la ley de los tribunales populares tiene que haber una enmienda para ver las competencias para ver cómo se va a regular lo de los tribunales colegiados los tribunales unipersonales los jueces lejos la ley de la defensa nacional para todo esto que estamos de lo que hemos hablado el código penal para incorporar esos principios la ley de procedimiento la ley de control constitucional y quiero incorporar esto aquí porque también sé que surgió en el debate y ha habido planteamientos por qué no hay un tribunal constitucional en el diseño de esta constitución nosotros lo hemos analizado lo hemos estudiado hay dos modelos fundamentales nuestro es un modelo diferente hay dos modelos fundamentales para el control de la constitución que quiere decir cómo se ejecuta el control sobre la constitución desde la actividad legislativa en primer lugar si una ley es constitucional o no hay dos modelos hay un modelo europeo de principios del siglo XX en el cual hay un órgano concentrado un tribunal constitucional y ese se ha expandido fundamentalmente por Europa y algunos países del área latinoamericana que entre otras competencias permite que haya un control posterior de la constitución quiere decir si se observa que hay una norma que no tiene correspondencia con la constitución hay determinadas autoridades que pueden ir ante ese tribunal y plantearse la ruptura de la constitución por vía de la ley esa es una forma no quiere decir que la población pueda entrar en eso no son sujetos la población entra en materia de amparo constitucional no por vía de control de ley y también hay otro sistema que es el llamado sistema difuso norteamericano en los cuales los tribunales cualquier tribunal cualquiera que sea su jerarquía puede establecer la inconstitucionalidad de una ley lo cual en el sistema norteamericano funciona tal vez a través del precedente judicial y tenemos el modelo nuestro el modelo nuestro hay que entenderlo a partir de lo siguiente en el modelo nuestro hay un órgano supremo de poder del estado que se llama la asamblea nacional y esa asamblea nacional tiene una capacidad constituyente legislativa y por tanto sería contradictorio con los principios que informan el diseño del estado cubano incorporar un órgano que estuviera aunque fuera en el orden de la constitución por encima de la asamblea en materia constitucional e invalidar a normas que emite la propia asamblea ese es un primer principio y mucho menos que cualquier tribunal cualquier juez pueda decidir sobre un acto legislativo de la mayor jerarquía y del mayor hogar eso tiene mucha doctrina tiene mucha academia detrás y muchas discusiones si es lo correcto si no es lo correcto nosotros tenemos un sistema que nosotros debemos respetar y que debemos entender y por tanto si bien es cierto que no ha habido un desarrollo posterior de cómo se lleva a cabo el control posterior de la constitución porque la asamblea nacional en el ejercicio de sus facultades ejerce un control de lo que se llama previo de constitucionalidad cada ley que se aprueba aquí en esta asamblea tiene que venir un dictamen es de la comisión de asuntos constitucionales y jurídicos y en ese dictamen debe decir esta ley se ajusta a la constitución a los artículos tales y más cuales y ese control previo existe ahora viene un problema en el control posterior ¿por qué? porque ahora van a haber normas que no están al amparo de esta constitución que están vigentes y puede darse el problema de que alguna de esas normas entren en contradicción ¿qué quiere decir? que tenemos que crear un mecanismo desde la propia asamblea en que se legitime se establezca quiénes son los facultados para promover un asunto de control de constitucionalidad ante haya una norma que pudiera tener un viso de inconstitucionalidad eso hay que desarrollarlo como también puede ser que los tribunales vean ante una situación que está dilucidando un litigio vean que esa norma no es constitucional tampoco el juez lo puede inaplicar el juez puede decir estoy hablando de supuesto que debe establecer la norma el juez puede decir instamos al consejo de gobierno que lo evalúe y el consejo de gobierno tal vez puede decir trasladamos a la asamblea nacional esta preocupación y tendrá que discutirse en la asamblea pero siempre de la asamblea y esa es la razón por la que nosotros no acogemos ni un modelo ni el otro mantenemos un sistema propio el propio nosotros a partir de nuestro diseño a partir de cómo estructuramos el estado lo otro es contradictorio sé que por ahí hay mucha teoría y nosotros no estamos en contra de eso también lo conocemos y es productivo es lógico que también esas inquietudes se expresen pero hay que entender también nuestro sistema y yo creo que con estos argumentos se puede incorporar la explicación de por qué en Cuba no hay un tribunal constitucional y no es una limitación lo que tenemos que desarrollar es ese procedimiento de control desde la propia asamblea que es lo que ha faltado un poco porque no hay hoy una norma que regule ese procedimiento y ese procedimiento es necesario en las actuales circunstancias aún más por esto que estamos diciendo va a salir se promulga una nueva constitución y van a existir normas que puedan no tener correspondencia y si la constitución es la norma suprema no puede haber una ley una norma de inferior jerarquía que vaya y sea contradictorio con ella pero eso es para el caso de las leyes pero el resto de las normas jurídicas que emiten el resto de los órganos también pudieran tener viso ahí si se escalonan las facultades y ustedes se dan cuenta en la constitución que los órganos superiores pueden revocar pueden suspender pueden instar a determinados órganos arriba a que puedan revocar una decisión que se adopte que no sea constitucional por eso me detengo en esto porque sé que también ha habido explicaciones ha habido discusiones sobre cuál es el modelo que Cuba debe asumir de control de la constitucionalidad y bueno ahí está la ley de educación ley de salud donde se precise cuando decimos ley puede ser ley pero también otras disposiciones puede ser resoluciones puede ser decretos del consejo de ministros habrá que crear una ley de los municipios hay que ver los reglamentos de esas administraciones locales la ley de las empresas la ley de cooperativas la ley de ciudadanía esas son algunas entre otras lo que reitero la actividad legislativa resultaría muy intensa y nosotros tenemos que elevar nuestra capacidad para producir leyes y producir normas jurídicas y eso es una demanda que tendrá esta asamblea y las asambleas nuestros parlamentos futuros hasta aquí la explicación aplausos muchas gracias diputados por esta magnífica explicación que nos pone en condiciones de poder discutir con mucho más elementos el anteproyecto con mucho más